MENSAJE ESPECIAL PARA TI, PAPÁ PAPÁ, NO EXISTE FECHA PARA DECIRTE LO ESPECIAL QUE ERES GRACIAS POR SER MI APOYO INCONDICIONAL POR BRINDARME TUS ABRAZOS QUE RECONFORTAN MI ALMA Y POR TENER SIEMPRE TU CORAZÓN LLENO DE AMOR PARA MÍ GRACIAS POR TUS SABIAS PALABRAS Y POR EDUCARME DE LA MEJOR MANERA PERO SOBRE TODO, GRACIAS POR TUS SACRIFICIOS PARA QUE NO ME FALTE NADA TE AGRADEZCO POR TODO EL TIEMPO QUE ME DEDICAS PARA QUE SEA FELIZ GRACIAS POR ENSEÑARME A LUCHAR POR MIS SUEÑOS Y A NO RENDIRME JAMÁS GRACIAS POR HACERME ENTENDER QUE SI CAIGO DEBO LEVANTARME CON VALENTÍA, FORTALEZA Y DECISIÓN GRACIAS POR INCULCARME VALORES Y PRINCIPIOS QUE SON LOS PILARES EN MI VIDA QUE LISTA FUE MAMÁ CUANDO TE ESCOGIÓ PORQUE ERES EL MEJOR PADRE DEL MUNDO ERES EL ÚNICO HOMBRE QUE HARÍA CUALQUIER COSA POR MÍ POR TODO ESTO Y MUCHAS COSAS MÁS TE RESPETO Y TE ADMIRO GRACIAS POR SER EL MEJOR EJEMPLO Y MI MAYOR INSPIRACIÓN TE AMO MUCHO PAPÁ LAS SEGÚTAS POR ELEGOR JADÍES **** **** **** ****